Voy a presentarlo en su casa a impedir que venga hasta que usted se haya ido. Muy bien, expresado. Pues yo, mientras... Mi carcelita no me dejes irme, porque después te vas a repetir y vas a enfrentarte calabar. El abuelo, hombre, no ha podido hacer más para agradarme, ni menos, para no molestarme. Estoy deseando que llegue el tren y verme ya en Puebla del Campo. Espero, por Dios, que no venga nadie. Ya sé. Ha querido sorprendernos el primón. Ignoramos causa, pero me alegro. Pocas ganas que teníamos de conocer a mi prima. Bueno, y de abrazar a mi prima, que por lo visto dicen que es una mujer guapísima. Y ya, ella estará rabiando por conocer. Eso seguro. Pero, caramba, si yo sé dónde pongo que pongo una levita más larga o una chistera más alta o un lazo más grande, no vaya a pensar que soy un escribano pulgarem et irisultus. Caramba, caramba, una sorpresa. Me acicararé. Me acicararé y le digo que le gustó. ¡Caballero! ¡Oh, prima! ¡Prima de mi año! ¡Ven a mis brazos! ¡Pero por Dios! Mi dama, caballero, es para lo que has conocido. Soy tu primo. ¡Habrá la vez! ¿Qué te pasa? ¿Ustedes pensen? ¡Oh, prima! ¡Oh, prima! ¡Ay, no! ¡Oh, prima! ¡De tanto! Tú no puedes lograr de los deseos que teníamos de conocerte. ¡Es que tengo enfermo a un tío! ¡Ay, nada de excusas! ¡No seas tonta! Yo sé que no tienes a nadie en el mundo con que... ¡Ay, Dios mío! ¿De la compañía de ver? ¡No, no, 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 no! ¡No te escapas! ¡Si te haremos la bonda, si es preciso! ¿Qué más? Pues espera usted la hora que falta para salir del tren y en cuanto venga mi primo, mi prima, le digo la verdad. ¡No hay más remedio! Y añado que tiene usted un preparo muy lógico a que la vea. ¡Pero sí! ¡Pero no! ¡Ahora todavía! ¡Se lo vamos a filar por ningún tiempo! ¡Isa, isa, isa! ¡A Dios le dará a usted una horita cortita! ¿Seguro? ¡Seguro, sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Venga! ¡Por aquí, señorito! ¡Sígame usted! ¡Sígame usted! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Se ha sentido! Todavía soy un simple capitán de caballería. ¿De reemplazo? No, pero estoy en activo desde que me casé hace cuatro meses. Es cierto, me dijeron que te habías cargado de ensaladoza. Sí. ¡Esperanza, mi mujer! ¿Qué? ¡No es mi mujer! ¡Eso es durísimo! ¡Pero esto es una atrocidad! ¡Que fíjese usted de las mujeres del municipio! ¡Pero esto es un idioma! ¡No, no, no! ¡Esperanza, solo sabes bailar al cha-cha-cha! Te conocí y te enamoré y me ilusioné y ahora todo se atrapó al conocer tu tirafer que causó dolor a la vida. ¡Por muchos años! ¡Ay, mi Dios lo que era! Mi amigooo! ¡Su servidora! Mi amigo... ¡Mi amigo! ¡Pedario Pinzón! ¡Pinzón! ¡Ah! ¡Con que este señor es el pinzón del que me hablabas! ¡Ale, pues caballero! ¡Como vamos! ¿Y usted los ha comido? Se le escapó. No, sí, los ha comido, los ha comido. Ay, de oídas, caballero, de oídas. Lo arregló, lo arregló. Y defenderle es injurial contra mi dignidad y la de esta señora que sabe defender a su cara. No sabe defenderle, señor mío, no sabe. Usted le insulta. No diga usted eso, que yo ya estoy acostumbrada. Lo que yo decía no tiene nada de particular. Pero, ¿cómo que no? Me gusta la frescura. Lo único que yo he dicho es que el marido de esta señora era feo. Bueno, muy feo, muy feo, no, feísimo. Caballero, cosa que usted no dudará. Pues, después de todo, tiene razón. Pues, ¿no fue un disparate? Pero, mira, que soy tu esposo. Es un bárbaro. Caballero, no lo puedo negar. Esto, esto es un amor. Vamos a ver, señora, ¿cuál es el marido de usted? Vamos, hable, fron. Pues, espérese usted, que ahora mismo no me acuerdo. ¿Cómo que? Vino, vino, el señor es su marido. Es este. ¿Este? No, aquel. ¿A aquel? No, ese de allá. Cualquiera, caballero, cualquiera, que yo no me acuerdo, elija usted mismo. ¡Ay, qué, 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 qué! Bueno, cuando no hay pan buena son torta. Gracias. Gracias. Gracias.